Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacer Conciencia aquí por Radio 13 Digital. El día de hoy les traigo un programón súper importante para el bienestar y para que todos estemos mejor en todos los sentidos. Es Ciencia y Conciencia para tu Bienestar con la picudaza de Ceci de Los Ríos. ¿Cómo estás, mi querida Ceci? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y gracias por darnos tu espacio y tu tiempo a compartir con toda nuestra audiencia de aquí Hacer Conciencia. No, bueno, gracias a ustedes. Gracias. Pues nos vamos a hablar un poquito de quién es Ceci. Ceci está enfocada en el campo del bienestar. Su meta desde hace más de 20 años ha sido comprender la vida y profundizar en temas de conciencia interior y bienestar integral. Que es muy importante, como siempre digo a mi Ceci, hay que lavar la olla antes de hacer mole. Exacto. Y el tiempo que nos lleva a lavar la olla. Sí, eso es un tema. Porque luego no entendemos por qué hacemos lo que hacemos o tenemos las mañas o los hábitos, pues hay que entender que esto viene un poquito más profundo. Es socia fundadora de Alchemy Code, empresa de ciencia y bienestar especializada en microbiótica, genética, nutrición personalizada y salud preventiva. Empresa creadora del primer test en México que analiza el perfil completo de ADN de las bacterias intestinales. Entonces, así como para cuando me dicen, oye, es que traes a puro Pacheco, bueno, aquí Ceci nos va a dar también algunos datos de la manera científica, ¿no? Desde el modo científico. Exacto. Recientemente fue reconocida por la Cámara Nacional de la Mujer como Master Coach en Ciencia de Bienestar Integral por su trayectoria académica y profesional. Sí, picudaza, como ya la ven. Coach de nutrición integral graduada del Instituto de Integral Nutrition, especializada en coaching de vida, coach de esencia y psicoterapia corporal ontogónica, certificada como máster también en yoga. Actualmente es directora de la certificación en microbiótica y salud intestinal del Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo, así como creadora y docente del Diplomado en Bienestar Integral del Colegio de Imagen Pública. Hoy lo que más le apasiona a Ceci es dar conferencias y cursos para ayudar a otros a descubrir su propio código de bienestar. Pues alúmbranos, querida Ceci, que tanto nos hace falta en este año que nos ha traído como, bueno, guajolotiza, que digo, que nos ha traído este año. Entonces, todo lo que ha... Pues mira, primero me gustaría empezar diciéndoles, porque ahorita que decías que siempre traes a chamanes o que ponías la diferencia, yo te puedo decir que mi inicio y mi trayectoria de muchos años, como que la gran cantidad de tiempo que yo pasé en descubrir y en querer conocer cosas espirituales y también de autoconocimiento y de entenderme. Y bueno, o sea, fue una gran parte dedicada a este tema de la espiritualidad, pero con la convicción de que yo iba a encontrar respuestas como muy claras, muy enfocadas, muy fundamentadas, ¿no? No nada más de fe, sino muy fundamentadas. Y te puedo decir que estuve un tiempo en la India, que tomé retiros en silencio de muchos, muchos días y semanas, que tomé muchos cursos, me certifica como maestra de yoga y bueno, muchas de las cosas que dijiste y llegó un punto donde encontré la espiritualidad a partir de la ciencia. O sea, para mí fue entender la magia que implica nuestro cuerpo humano, cómo funcionamos, las interacciones, todas las reacciones bioquímicas que puede generar nuestro cuerpo, justamente, o sea, con esta perfección, que se restaura, se depura, se sana de manera natural, pero a partir de entender cómo funcionamos. Entonces, yo como que, de alguna manera, estaba en esta inquietud constante de entender que había más allá y de repente me doy cuenta, hace rato que me platicabas que sí has tenido programas de ayahuasca, que no de chamanismo, he pasado por todo, Gaby. O sea, he hecho también ceremonias de ayahuasca, de peyote, de huachuma, de otras ceremonias del fuego, del no fuego, de lo que sea, de los elementos, y todo buscando interiormente estos estados como de iluminación o de mayor conciencia. Y hoy en día te puedo decir que me fascina darme cuenta que a nivel genético podemos entender y podemos saber por qué se detonan estos estados, o sea, la famosa glándula pineal, el DMT, todos los procesos que hay, cómo podemos acceder a estos estados, ya sea por meditaciones o por experiencias de energía sexual o por plantas medicinales. O sea, hay muchas vías, pero el entendimiento de por qué sucede eso, que hay personas que tienen mayor, más facilidad de acceder a ellos o no, al haber comprendido, te digo científicamente, que una parte es nuestra genética, nuestra huella heredada de años, de que nuestros papás, ahora sí que generaciones tras generaciones se van heredando esta huella y a veces te tocan la lotería ciertos genes que yo hasta digo, tienes mayor predisposición a ser feliz o no a ser tan feliz, de acuerdo a tu genética. ¿Por qué? Porque sí hay unos ciertos genes que así funcionan, detonan más fácilmente, liberan algunas hormonas y neurotransmisores que nos ayudan a estar más felices y más tranquilos en la vida. ¿Puede yo haber heredado la tristeza? Quizás sí, hay personas que sí genéticamente no tienen algunos como, por decirlos como conductos, o no se dice conductos, porque son como sinapsis, pero que no generan estas conexiones que nos ayudan a liberar estas sustancias. Entonces, por lo tanto, tú muchas veces puedes decir, híjole, o sea, yo le echo ganas y tengo una actitud positiva y estudio mil cosas para sentirme bien y además de todo, ahorita hablaremos de alimentación, pero me tomo estos alimentos como el cacao, que son ricos en triptófano, que justamente el triptófano se convierte en serotonina y es la famosa hormona de la felicidad. Entonces, pero espérame, ¿cómo? O sea, yo me alimento bien, hago ejercicio, tengo una actitud positiva y de verdad tiendo a ser una persona más deprimida, una persona más, que me cuesta trabajo como que encontrarle lo bueno a las cosas. Así es. Hay cierta genética con mayor predisposición a eso. Definitivamente. Hoy se sabe que muchas de las enfermedades que tienen que ver, enfermedades mentales, son heredadas. Pero, en una parte, lo bonito de esto es meter, y ahí es donde viene, o viene todavía más, la parte de conciencia, es la epigenética. Nuestros genes se prenden y se apagan de acuerdo a nuestros hábitos de vida y a la forma en la que vivimos. Entonces, sí tenemos una huella, pero no es una predisposición que decimos, ya no hay de otra, ya de aquí no sales. Tenemos la capacidad de poder nosotros cambiar eso, que estos genes se expresen de una determinada o no manera. Entonces, eso es lo bonito. Y esta epigenética se lleva a cabo, se manifiesta a partir de nuestra alimentación, del ejercicio, del sueño, de ciertos hábitos, pero también muy importante de nuestras emociones. Entonces, por eso dicen que hoy podemos cambiar nuestra genética dependiendo de cómo actuemos y dependiendo qué emociones y qué tipo de cursos o autoconocimiento tengamos y mayor desarrollo interior. En realidad, no es que cambies la genética. Tu genética es ya, ahora sí, como digamos que tú entenderás tu carta astral, así nacimos, así estaba el universo en el momento en el que tú y yo venimos a este mundo, pero cambian muchas circunstancias. Entonces, la genética ya es una huella que no cambia, pero la epigenética sí es la manera en la que se van a comportar y se van a encender y apagar tus genes. Y eso está en nuestras manos y ahí es donde está nuestra gran capacidad de poder ser seres conscientes y decir, a ver, si está en mis manos vivir de una mejor manera, tener menos predisposición a enfermarme, sentirme más feliz, como decías. Entonces, ahí está la chamba que tengo que hacer por mí mismo. Eso está súper interesante, querida Ceci, porque, digo, cuando quieres cambiar un hábito, por ejemplo, quieres dejar el azúcar o quieres dejar las harinas, ¿no? A veces, por esto, por esto que traemos arraigado, por estas huellas que traemos arraigado, tenemos una predisposición a consumir alimentos de cierto tipo, pero luego no entendemos por qué, ¿no? O somos propensos a ciertos hábitos, a ciertas adicciones, a ciertos patrones, ¿no? Entonces, un poquito para entender esto, que se me hace muy interesante decir, bueno, hay cosas que lo detonan, hay cosas que lo detonan y que no te ayudan, ¿no? Pero, al final, dices, bueno, ¿y por qué a mí? Porque hay patrones que si no se resuelven, se repiten o se heredan de generación a generación. Entonces, si lo vemos desde el yo, pues digo, qué poca que me heredó mi abuela y mi bisabuela o mi abuelo, pues estas mañas, ¿no? O que se enredó ahí el tejido de alguna u otra manera. Pero al final, lo estamos viendo desde un nivel individual. Si lo vemos desde un nivel sistémico, pues al final somos lo mismo y es una sola conciencia. Que se va distorsionando de generación en generación. Pero ahora, bueno, ¿qué quiero hacer con ello? Podemos indagarlo, por ejemplo, las constelaciones, pues mucho lo que hacen es trabajar justamente este tejido para poder entrar desde nuestra parte más profunda y de nuestras estructuras más, 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 más inconscientes y poder resolver aquello que necesito resolver porque al final yo tengo la posibilidad de pasar, de ser víctima de la vida, realidad y circunstancias a ser creador de mi propia realidad y poder resolver justamente esto que es lavar la olla antes de hacer mole, ¿no? Totalmente, pero ve cómo lo estás diciendo. O sea, me encanta porque por una parte tenemos este rollo de las constelaciones. Entonces, claro, energéticamente se pueden mover cosas que se han pasado por generación en generación y eso quizá tiene que ver con algo genético y, digo, perdón, con energético y mucho con temas pues que vas aprendiendo cosas de tus papás, educación, creencias, cómo ellos con su ejemplo se comportaron, ¿no? Temas emocionales que tuvieron, que se enojaban mucho o que lloraban tu mamá o lo que haya sido, pues bueno, tú lo vas repitiendo ciertos patrones que hoy lo sabemos. Pero si tú cambias la expresión de tus genes antes de embarazarte como mujer, como mamá y también en cierta forma como papá, los dos antes de tener un hijo cambian esta expresión de los genes, heredan unas diferencias genéticas. Entonces, está increíble porque no nada más es a nivel sistémico como tú bien lo dices de cómo se pueden resolver ciertas cosas o yendo a terapia nosotros y entonces a nuestros hijos no pasándole nuestros changos, muy importante, también sirve eso, pero también genéticamente y ahorita vamos a hablar de la microbiota que ese es otro universo maravilloso que quiero compartirles. Entonces, hay muchas maneras en las que, claro, generación tras generación podemos hacer muchas mejores ahora sí que tribus de chamacos. Así, y de eso se trata, ese es el propósito, ¿no? Empezar a perfeccionar la raza. Así es, sí. Y no sé, hablando de como a lo mejor lo queremos, sino teniendo gente mucho más feliz, mucho más... 100%. ¿No? De eso se trata. Que a lo mejor y eso puede llegar a ser incómodo en algunos casos, pero al final son lo que son, ¿no? Y me gustaría hacer así un poquito también, ahorita que nos vas a platicar todo este tema, que nos puedas compartir la importante relación que existe entre tomar terapia y querer modificar mis hábitos. O sea, por ejemplo, si yo quiero bajar de peso o quiero pues alimentarme de una mejor manera, ¿qué relación existe con que yo vaya a terapia? Yo creo que terapia tenemos que tener todos, de verdad lo creo. Como dice Odín Dupegueron, de eche huevos y terapia en la canasta básica. Totalmente, hay que limpiar. O sea, si nos vamos a desintoxicar, depurar y reparar el cuerpo, lo mismo el alma, ¿no? Lo mismo todo nuestro cuerpo anímico, definitivamente. La diferencia, qué padre que me lo preguntes porque ahorita justo estoy escribiendo un artículo sobre la relación de las emociones y las enfermedades intestinales. Entonces, va muy de la mano. Por una parte, podemos cambiar nuestros hábitos, podemos decir, bueno, a ver, yo traigo un exceso de inflamación y entonces necesito cambiar ciertos alimentos, tengo que eliminar los alimentos proinflamatorios, tengo que tomar estas hierbas para poder desintoxicarme. O sea, puede haber muchas cosas que podemos hacer hasta suplementos para poder repararnos y para poder generar una menor inflamación intestinal. ¿Qué pasa si tus emociones están en constante ataque hacia ti mismo? ¿Cómo funciona esto de las emociones? Las emociones que vienen de la palabra emoción que es movimiento, es energía, la energía es movimiento. ¿Qué sucede con toda esta energía que no la logramos sacar? Justamente, estarle diciendo al niño, aquí no se hacen berrinches, si te quieres sentar en la mesa no hablas con los adultos, si llorares de niñitas ni me llores, todo eso hace que el niño se quede atorado, vaya atorando esas emociones, vaya bloqueándolas, no salen libremente cuando es una energía natural completamente. Entonces, si esa energía se queda bloqueada en el cuerpo, al rato tenemos, o sea, con el tiempo, que constantemente le dices eso a un niño y entonces el niño se enoja y comprime, se enoja, bloquea, tensa, entonces no fluye hasta la respiración, cambia, la respiración de los niños es muy natural, o sea, es muy completa, se sube y se baja el cuerpo, sientes que hay algo vivo ahí dentro de ese cuerpito, pero en realidad se va bloqueando con el tiempo, entonces al rato tenemos pelotas, no dices, traigo un nudo en el hombro, en el cuello, ya vamos teniendo el estrés o las situaciones de la vida cotidiana y entonces vamos tensando, 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 no fluye libremente la energía. Llega un punto donde por eso decimos se me paró el estómago, estoy enojado desde las entrañas, traigo un nudo, es que traigo ciertas cosas viscerales, traigo colitis nerviosa, o sea, está muy asociado a las emociones tanto de enojo como de angustia, como de ira, como de frustración, todo lo que sucede en el estómago, entonces, obviamente, tú puedes estar cambiando ciertos hábitos, pero si tus emociones no las trabajas, como dices, de la canasta básica, también tener terapia para limpiar, es una manera de depurar, no es nada, mira, yo también soy psicoterapeuta corporal, y es estar escuchando a la gente, la gente necesita limpiarse, claro, además de eso, bueno, hay que validar sus emociones, que ellas mismas dar ejercicios para que descarguen la emoción, o sea, hay mucho que se puede hacer, pero la relación que hay entre el físico y emocional se ve clarísimo con toda la gente que tengo que llega a sanar con todo este tema del estudio de microbiota, que llega y me dice, es que necesito sanarme intestinalmente, estoy fatal, si no es inflamación, son gases, es estreñimiento, son diarreas, y cuando me doy cuenta de muchas de las cosas que hace que no están tan mal, veo claramente que es emocional, entonces, si no nos sanamos emocionalmente, tampoco creamos que la alimentación y los hábitos van a reparar lo que aquí adentro está pidiendo a gritos salir. Totalmente, yo creo que, digo, un poquito hablando del tema de enfermedades, creo que el cuerpo no se enferma, informa, informa ciertas cosas que tenemos que resolver a nivel psique, que hay gente que no sabe que la psique pues es el alma, ¿no? Es justo aquellas cosas, distorsiones o información que hemos distorsionado o hemos interpretado nuestro entorno que al final a lo mejor puedo decir es que no puedo expresar que tengo miedo o no puedo expresar que me siento mal. Les platico de mi hijo de nueve años, pues empezó ahorita en estos meses a subir mucho de peso, ¿no? Entonces, me senté con él y le dije, a ver, vamos a ver si traes algo que a lo mejor no hayas expresado y después de ahí algunos ejercicios y cosas y pláticas que tuvimos entre su hermano él y yo, pues expresó es que me da miedo que te vayas a morir, me da miedo que se vaya a morir mi papá, me da miedo que se vaya a morir mi hermano y le dije es que es importante que lo digas, que lo expreses y no está mal, pero a veces estamos como muy contenidos porque no nos permitimos ser vulnerables, ¿no? Y yo sé que tú trabajas muchísimo con niños y creéis un proyecto increíble también y se me hace algo como muy bonito que nos hacemos como poder prevenir el dolor, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y tener las herramientas y hay un video maravilloso un poquito para entender esto porque al final las enfermedades son de carácter psicosomático casi a un 80, los doctores ya casi suben más a un 90% por ahí, ¿no? Que son somatizaciones que el cuerpo, nuestro ser nos está diciendo echa ojo en esto porque a lo mejor y no estás viendo cierta situación y el cuerpo es el instrumento número uno que tenemos para el autoconocimiento, cosa que es algo maravilloso. Entonces, hay un video que está en una serie que se llama El Avatar que explica, lo pueden encontrar en YouTube, los bloqueos emocionales que existen en distintas partes del cuerpo como culpas, como vergüenza, como sentir el corazón roto, no poder expresar y cómo vamos generando estos bloqueos que, bueno, hablando todo el tema de los chakras y los vórtices energéticos, neuropéptidos, glándulas, etc., ¿no? Pero sí es muy importante entender que atrás de mi mal hábito o atrás de mis ganas de querer hacer o no hacer o cambiar ciertas cosas, tengo forzosamente que trabajarlo desde un nivel metafísico, desde un nivel mucho más profundo, más emocional. Y esto no son marihuanadas, es tecnología, es una tecnología del ser, del espíritu, ¿no? De hecho, bueno, la bioneuroemoción y la neurociencia justamente están mapeando esta capacidad que tenemos de integrar todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dices es, no nada más hay que trabajarlo desde el punto de vista emocional, sino es una integración, por eso me encanta todo el rollo del bienestar integral, porque para mí es cómo correlacionamos la información, a ver, ¿qué te pasa físicamente? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está tu genética? ¿Cómo está tu microbiota? ¿Cómo están tus hábitos de vida? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus creencias? ¿Tu espiritualidad? ¿Tu sexualidad? O sea, todo eso nos está dando muchos elementos justamente que cuando lo correlacionas podemos entender qué le pasa sistémicamente, ¿no? Multidinámico, multisistémico, multifuncional al ser humano y otra cosa que dijiste bien bonita y la salud preventiva, porque eso es lo que nosotros justamente estamos haciendo y yo en lo personal, pero como empresa Alchemy Code es dar herramientas de conciencia para salud preventiva. ¿Cómo vamos a tener con esta información de cómo está el ser humano para poder decir, a ver, ¿qué cambios tienes que hacer en tu vida? ¿Cómo debes de vivir de una mejor manera? ¿Cómo debes manejar tus emociones, tus hobbies, tus relaciones interpersonales, todo lo que nos compone, no nada más unas cuantas cosas y a partir de ahí poder hacer un plan personalizado, un estilo de vida personalizado, que creo que es hacia donde va la ciencia y hacia donde realmente tenemos que apuntar todos los que nos dedicamos al tema de salud y bienestar, es a la prevención, pero también a la personalización con toda la información que actualmente podemos tener de una persona. Porque también hay cosas como muy interesantes dentro de toda la corriente que existe del desarrollo de la conciencia y la espiritualidad, es que cosas que no se aplican no funcionan. Si yo no aplico y hago cambios significativos, pues al final voy a tener los mismos resultados. Por más que yo me pase ocho horas meditando y cuatrocientas horas en cursos de desarrollo humano, desarrollo personal, superación personal, lo que tú quieras. Y en terapia, al final, tenemos que llegar a la acción. O sea, si yo me levanto y hago ejercicio, pues voy a segregar de forma automática ciertas sustancias que me van a hacer sentir mejor como la dopamina, como dices, la serotonina. O sea, me van a permitir bajar mis niveles de cortisol y tener un estado mucho más alerta, ¿no? Y sentirme mejor y bajar el estrés. Y si yo en la mañana, en ayunas, me meto cuatro cigarros y cuatro tazas de café, pues al final voy a estar alterado aunque medite, aunque le reze a la Virgen. O sea, al final es como, por un lado, nuestro ser superior, nuestra, la vida nos dice, ayúdate que yo te voy a ayudar, pero también hay que poner un poquito de nuestro lado, ¿no? Y tratar de, de vincularnos con alimentos o sustancias o relaciones mucho más alcalinas que ácidas. Porque a veces estamos como llenos de pura acidez, pero eso sí, nos quejamos de que las cosas no están funcionando, ¿no? Empezando también en cómo me hablo y cómo le hablo a los demás, cómo me vinculo con la vida, qué cosas hago, qué cosas me informo, qué pláticas tengo, ¿no? O sea, es como muy bonito tratar de entender el bienestar desde una forma que es integral, ¿no? Porque yo creo que el bienestar no es nada más lo que te comes, o sea, el bienestar no es nada más cómo te ves, el bienestar no es nada más el fitness, sino qué traes en tu corazón, ¿no? Cómo lideras a tu compañía, si tienes la oportunidad de ingerir en la vida de otras personas, cómo te vinculas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, eso es el bienestar también. Y si hay que verlo como desde un lado de, a ver, una pausa y generar un diagnóstico. ¿Y qué hacen las personas, mi Ceci, por ejemplo, decir, bueno, a ver, quiero ir con Ceci, ¿cuál sería el paso? No, a ver, no me siento bien, quiero hacer, quiero cambiar, hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Bueno, parte de lo que hago es que como que estoy igual que tú, ¿no? Que los mil negocios que tenemos y que en lo que trabajamos. Entonces, yo por mi parte, bueno, soy coach de salud funcional y bienestar integral, entonces, vienen personas conmigo y yo mis terapias o mis sesiones es desde cómo te estás alimentando, cuáles son tus hábitos, pero también tus emociones, tus creencias, tu propósito de vida, tu espiritualidad, o sea, como que tengo esta parte donde le entro a todo, fui estudiando muchas cosas a lo largo de mi vida, este, hasta sexualidad, en diferentes partes he estudiado, que también lo meto en todo esto porque es un factor súper, súper importante y entonces, con todos los elementos, ahora sí, ¿cómo podemos ayudar a la persona a que haga su mejor versión? Pero yo no lo llamo como la mejor versión, sino que descubra su propio código de bienestar, o sea, todos sabemos qué necesitamos, para mí es realmente regresar a la persona, es ir ayudándole a armar el rompecabezas de su vida, pero con su guía interna, entonces, que vuelva a leer esos mensajes que hay dentro de esa persona, que se conecte consigo mismo y desde ahí, vayamos, vayamos armando el rompecabezas, pero en realidad, todos sabemos qué es lo que más nos hace felices, todos o sabíamos y lo más se lo hemos olvidado y hay que limpiarle un poquito lo sucio para poder volverlo a recordar, pero realmente tenemos una sabiduría interna que sabe y con esa conciencia puesta en tu propia vida y en lo que te hace feliz, lo que te da tranquilidad, lo que realmente te genera una vida construida, que te construye una vida sustentable a largo plazo, eso es lo que más me gusta, que la persona vaya descubriendo ese propio código que tiene. Porque a lo que uno le cae bien al otro no le puede caer bien. Habrá gente que pone maratones y esto y se pone y ta, 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 o sea, conozco yo gente de tu escuela que estudiaste, de esta escuela del Instituto de Nutrición Integral, es la de Nueva York, ¿no? Sí. Entonces, conozco gente que tiene unos hábitos como muy intensos, ¿no? O sea, intensos y son atletas de alto rendimiento y está padrísimo y hay quienes, o sea, igual no te va a funcionar y a lo mejor a esa persona sí le funciona y hay quienes a lo mejor les funciona hacer yoga media hora y hay quienes necesitan hacer yoga, ejercicio y correr, o sea, y es muy importante entender un poquito qué es lo que te cae bien y no andarnos comparando con alguien. Tal cual, y ahí entra el otro aspecto que le estaba platicando que es la microbiota, que eso es completamente nuevo y muchos que me estén escuchando ahorita sabrán, otros no, entonces les voy a decir como el básico qué es la microbiota y es el universo de microorganismos que viven en tu cuerpo. O sea, esto es nuevo, llevamos menos de 20 años que se empezó a analizar, estudiar, hacer investigación que estamos cohabitados, o sea, más de dos terceras partes de las células bacterianas, o sea, tenemos dos terceras partes de células bacterianas que de células humanas, imagínate, o sea, realmente estamos sobrepoblados, estamos cohabitados por todos estos seres microscópicos que si están en equilibrio nos están ayudando realmente a estar vivos, o sea, gracias a ellos estamos bien, estamos en un balance en nuestra vida, entonces, ¿qué hacen estos microorganismos que bueno, son virus, hongos, bacterias y sobre todo en su mayoría son bacterias y muchas de ellas intestinales? Es lo que, como que yo me dedico mucho a analizar esto y ¿por qué te estoy contando esta parte? Porque está relacionada con todo en nuestro cuerpo, si ahorita estábamos hablando de la felicidad y de la predisposición genética de detonar y de liberar ciertos neurotransmisores, bueno, pues, estas bacterias intestinales que habitan en el colon o en el intestino grueso, ellas son encargadas de generar el 90% de la serotonina, justamente la famosa hormona de la felicidad de la que hablábamos, o dopamina para sentirnos excitados, sentirnos con ganas, o GABA que es el neurotransmisor, que es el ansiolítico natural del cuerpo para dormir bien, para estar tranquilos. También está relacionado a tu actividad deportiva, poder tener mayor rendimiento, tiene que ver con esta microbiota en equilibrio, tener, no tener sensibilidades alimentarias, metabolizar adecuadamente los alimentos como, como pues proteínas, grasas, hidratos de carbono, el poder tener un sistema inmunológico fuerte, hoy más que nunca con todo este tema del COVID, el 70% del sistema inmune está relacionado al aparato, al intestino y tiene que ver con las bacterias. Entonces, es un mundo hermosísimo, a mí me fascina porque así como tenemos el macrocosmos, tenemos nuestro propio microcosmos interno que gracias a él nos está apoyando a no tener predisposición, a tener enfermedades cardiovasculares, a no tener obesidad y sobrepeso, a no padecer diabetes, a no tener inflamación y a generar moléculas antiinflamatorias que también son tan necesarias para mil cosas. Entonces, por eso mucha gente dice, es que qué raro, yo hago esta dieta y no pasa nada. Claro, ¿qué crees? No tienes algunos de los grupos de bacterias que te apoyan a ese metabolismo y a esas funciones. Entonces, no nada más es considerarte a ti, sino es considerar a todo el ecosistema, microecosistema que vive dentro de tu cuerpo. Entonces, si no está en equilibrio y te faltan algunos de los grupos de bacterias que te apoyan a esas funciones, hay que llevarlo, ese equilibrio. Por eso digo que cada día se vuelve más personalizado, obviamente preventivo, pero personalizado todo esto, porque cada día salen más y más investigaciones y nos damos cuenta que pues ahí estamos relacionados con otras situaciones, reacciones, seres microscópicos, etcétera, que te apoyan o no te apoyan a lo que tú quieres en tu vida. Entonces, por eso es tan importante considerar que claro, hay que revisar cómo estás tú para que cada día sea mucho más la bioindividualidad. Y esto que mencionas me encanta, tratar de ver que el universo habita en nosotros, la sabiduría, el universo habita en nosotros, y dentro del macro hay un microcosmos y hay una serie de, vamos a decir que, universos dentro de cada uno de nosotros, en nuestras células, en nuestras bacterias, nada más que estamos mucho hacia afuera, estamos mucho hacia afuera y no podemos conectar y sentir y ver y observar cuáles son las cosas que realmente necesito o a lo mejor que necesito dejar de hacer. Pero dentro de toda la, vamos a decir, particularidad que cada persona necesita, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú puedes dar a personas que dicen, a ver, bueno, igual y voy con Ceci, que obviamente vayan todos con Ceci, búsquenla, para que les eche ahí una manopla en todas las que necesiten, pero, ¿cuáles serían como algunos tips que podrías tú dar como para poder mejorar la salud? Primero que nada, una alimentación viva, muy importante, viva, ya no nos estamos alimentando de cosas vivas, o sea, todo es procesado, industrializado, entonces, regresemos a lo vivo, regresemos a lo natural, a la rotación, ahora las listas del súper son lo mismo, cada semana, cada semana, y en realidad podemos tener una gran variedad de alimentos, sobre todo lo que implica hojas verdes, germinados, cereales integrales, leguminosas, frutas, verduras, grasas sanas, o sea, todo lo que implica el reino vegetal de manera natural, pero variado, y rotado, eso me parece súper importante, porque eso, así evitamos sensibilidades alimentarias, nutrimos a todos estos microorganismos, generamos como que tenemos muchos antioxidantes, porque vamos a tener una dieta muy colorida, que también es muy importante, una dieta muy colorida, ¿no? el color del arcoiris, eso sería un aspecto de la alimentación, obviamente una adecuada hidratación, ya no nos estamos hidratando bien, antes el agua era de manantial, tenía minerales, y eso era lo que entraba, los minerales ayudaban a la hidratación de las células, eran los conductores, para que entrara toda la oxigenación adecuadamente en las células, y hoy en día ya el agua, pues la verdad es que es comida chatarra, o sea, ya no tiene nutrimentos el agua, entonces una buena calidad de agua, definitivamente actividad física, sin duda, la que escojas, la que te guste, baila con Shakira en la televisión, pon videos, o no, o sal a correr, o lo que queramos, pero una actividad física siempre es súper importante, también para todo este tema de las endorfinas y la dopamina y sentirnos bien, sexualidad, sexo sano, para mí también es súper importante hacerle entender a las personas que es parte de lo que nos mantiene con nuestro sistema hormonal y todo lo que implica los neurotransmisores bien activados, entonces definitivamente me parece muy importante meditación. No hay con quién, ¿no? ¿Mandé? Si no hay con quién, pues ahí hay prácticas individuales. Exacto, 100%, pero de verdad tenemos que detonar esa energía en nuestro cuerpo, es la energía creativa y además de verdad, sí, hormonalmente equilibra, entonces bueno, esa parte y muy importante, conexión interior, o sea, una práctica de conexión interior. Yo doy, formo parte de una comunidad donde damos meditaciones gratuitas y por Instagram y siempre les digo, mis meditaciones no son de silencio, vamos a conectarnos con el cosmos y vamos a entrar en energías crísticas o de Buda o lo que sea. Mis meditaciones son muy fáciles, es, vas a aprender a observarte. Si logras generar esta capacidad, ampliar tu observador y que tú tengas la capacidad de decir, ah, cuando me siento acelerada o cuando siento taquicardia es porque, ¿cómo esto? Tomé café o, es que cuando me siento apretado el estómago es porque me veo tales personas y me siento como súper ansiosa y me siento contenida o me drenan la energía. Ah, es que cuando es fin de semana y consumo mucho gluten, el lunes me siento inflamada. O sea, mapea, mapeémonos, o sea, generemos este mapa, estas redes señales tanto emocionales como mentales como de la respiración, físicamente para poder conocernos. Energéticamente es muy importante, conoce tu energía cuando está arriba, cuando está abajo, que la sube, pues úsalo en tu beneficio. O sea, realmente llévate a un mejor estado de ti mismo a partir de conocerte y generar toda esta red y este mapa de señales. Eso para mí es, son como los básicos, los pilares. Obviamente si hablamos de relaciones interpersonales sanas, hablamos de un propósito de vida, bueno, ya nos podríamos ir a otro programa más de muchas otras cosas que me hicieron falta, pero definitivamente sentirnos bien tiene que ver con la capacidad de tomar acción en ti mismo. Tú eres, no vivamos en automático, tú eres el que dirige este barco, gracias a ti se puede depurar, si tú le metes comida chatarra no se va a restaurar en la noche, depende de lo que tú le estés dando a ese cuerpo y así cada una de las cosas, todo lo que lo alimentamos mentalmente, qué tipo de emociones queremos en nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, seamos partícipes, descubramos nuestro propio código y a partir de ahí diseñemos una vida que nos haga felices y nos haga gozar. Creo que a eso venimos, ¿no, Gaby? Y con estrategia, mi Ceci, porque las cosas no se van a dar por arte de magia. Yo creo que también este es un año de orden, creo que ha sido una de las grandes lecciones. El que tiene hábitos más arraigados y tiene un estilo de vida saludable, probablemente la haya pasado de una mejor manera que quien no lo tuvo. Y algo que me encanta de tu escuela es el añade. O sea, al final, hijo, dices, es que me muero por mis tacos del pastor. Bueno, échate tus tacos, pero añade una ensalada con hojas verdes y tómate un jugo de apio, ¿no? O sea, como tratar de ver el proceso hacia nosotros mismos, hacia el regresar al bienestar de una forma progresiva y amorosa, porque no se trata de privar, al revés, se trata de añadir. Entonces, a lo mejor y reaccioné mal con mi pareja, en mi casa, en mi trabajo, pero puedo llegar a compensar y pedir perdón, puedo llegar a perdonarme a mí mismo principalmente, puedo llegar y descargar todo ese estrés haciendo ejercicio, corriendo tantito y no nada más decir, bueno, ya la regué y ahora ya me voy como gordo en tobogán, que vengan las hamburguesas, que venga el vino, que venga lo que sea y me dejo ir, ¿no? Entonces, mucho de esto que estás tú haciendo, cosa que te lo celebro y todo lo que estamos tratando de promover en bienestar, pues es directamente proporcional a lo que queremos que las personas comprendan, que es, te mereces estar bien, te mereces amarte a ti mismo, amarte a ti mismo, ser tu mejor amigo y el amor de tu vida. Y desde ahí empieza, ¿no? Tratando de restablecer ese balance de lo natural y sanar, restaurar. Yo tengo un término que le comparto mucho que es flexibilidad consciente. Hay que ser conscientes, o sea, hay que estar bien informados, hay que entender, hay que fundamentar en lo que creemos, pero también hay que ser flexibles. Si no, nos estamos perdiendo también una parte importante de la vida. Yo en alguna etapa era yogui, yogui, yogui de hueso colorado y entonces el vino era rajástico y entonces no tomaba vino y entonces no había manera a la que yo saliera porque iban a tomar vino los demás. Y hoy en día me tomo mis copas de vino y la paso igual de bien y quizá llego hasta mayores estados de conciencia porque estoy feliz, gozosa y muy expandida desde el corazón compartiendo con la gente que quiero. Entonces, hay que ir encontrando, como dices, esta balanza, ir encontrando nuestros propios niveles, dónde queremos colocarnos, en qué lugares podemos ser más laxos que en otros, pero muy importante, tener una flexibilidad que nos permita ser libres también a nivel emocional, que podamos hacer elecciones en nuestra vida y no nos encasillemos en conceptos que nos coarten y nos bloqueen porque entonces eso no nos va a aportar, no nos va a sumar a nuestra vida. Y disfrutarlo, como dices tú, me encanta, porque si ven a Ceci que se queda, se la encuentran en un restaurante comiéndose un brownie o no, van a decir, ay, mira, al revés, lo está disfrutando. Exacto, si me encuentran comiendo un brownie, entonces ahí dicen, ah, está en su mood, en su estado de flexibilidad. No pasa nada, ¿no? Porque al final el brownie no es el enemigo, el enemigo es lo que traemos dentro y es la relación que tengo con el brownie. Porque lo puedo desde el miedo o desde el amor y yo puedo tomar desde el miedo o desde el amor y todo así al final podemos vincularnos desde el miedo o desde el amor, ¿no? Desde la ignorancia o la conciencia. Y eso es parte de tratar de interiorizar la relación que tengo con todo en la vida. Eso es, por eso es, mira, hay una diferencia entre igualdad y equidad y la equidad es darle el peso adecuado a cada cosa y a mí me encanta, por eso te digo que estudiar este microcosmos interno de todos estos microorganismos que habitan en nosotros porque así como podemos ver cómo funcionan las hormiguitas o las abejas y decir, wow, qué ejemplo para la sociedad de cómo funcionan en perfecta armonía. Los microorganismos están en adecuadas proporciones, o sea, no todos son iguales, no todos hacen las mismas funciones, hay proporciones, o sea, algunas son más importantes que otras, pero quizá hay unos grupos más pequeños pero que son fundamentales, que sin ellos sí sería un gran problema a nivel intestinal. entonces al observar estos organismos y estos ecosistemas podemos aprender mucho de que el equilibrio que tenemos que generar en nuestra vida no es todo igual, o sea, no es, ah, si me comí una ensalada enorme, me tengo que comer un brownie gigante, no, a ver, ya comiste un pescado, así un salmón salvaje, delicioso, con una mega ensalada y verduras, me voy a comer un pedacito del brownie, qué delicia, voy a disfrutar mi brownie, entonces hay una equidad en todo lo que consumimos que nos hace no limitarnos, no restringirnos, pero si es, si no quiero que se entienda o que yo estoy diciendo, no hombre, si ya te comiste la super ensalada, cómete el pastel enorme del mismo tamaño, ¿por qué no? porque si también sabemos, por eso les digo, hay que ser conscientes, el azúcar refinado genera picos de energía en el cerebro y después caídas y eso va afectando a tus funciones del cerebro, cada día sabemos más que el Parkinson, demencias seniles, Alzheimer, están muy relacionados, además de depresión y otras enfermedades, están relacionadas con el azúcar y las grandes cantidades de azúcar blanco, entonces, a ver, si la ciencia y la investigación actualmente nos están marcando la pauta para saber que hay muchas cosas que no son positivas para nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es una máquina perfecta que necesita buena gasolina para que funcione adecuadamente, pero no quiere decir que no nos podemos dar ciertos gustitos de vez en cuando, entonces, encontremos ese balance personal, creo que esa es la clave. Porque si no, luego, si te privas o nos privamos mucho, llegamos a un polo opuesto, ¿no? Como dicen por ahí, primero lo que te deja y luego lo que te apen, ya saben. Entonces, pues, mil gracias, mi querida Ceci, ya se nos acabó el tiempo de esta plática pues tan educativa de la relación entre hábitos genéticos, digo, que hablamos de un chorro de temas y me encantaría volverte a invitar para que podamos profundizar un poquito más en todos los temas que nos puedes tú aportar sobre el bienestar integral, ¿no? Hablando también de, pues, de la importancia de saber qué quiero, qué quiero en la vida, o sea, dónde voy, porque a veces necesitamos una razón para poder hacer todos los cambios que necesitamos hacer y tratar de tener una nueva y buena narrativa de vida, ¿no? Que nos permita, pues, ir caminando mucho más derechitos en todas las áreas de nuestras vidas. Así es, Gaby, pues, feliz de la vida cuando quieras regreso porque ya sabes que me suelto y me encanta compartir todas estas cosas que son mi pasión. Feliz regreso y, pues, muchas gracias a todos los que nos están escuchando por toda la atención y la generar este ambiente de conciencia para su vida, que esa es la clave. Muchísimas gracias, mi querida Ceci. ¿En dónde te pueden encontrar? Instagram, o sea, lo más fácil es Instagram arroba Ceci de los Ríos G, Ceci de los Ríos G. Ahí, si alguien tiene dudas o algo les llamó la atención, me quieren escribir, feliz, bienvenidas, les contesto todas sus dudas. También la empresa de esta prueba que tenemos para analizar este micro universo que tenemos dentro es arroba alchemí con Y, alchemí code guión bajo. La empresa es alchemicode guión bajo. También por ahí en Facebook estamos, igual en redes, la página web de la empresa es www.alchemicode como alchemicode.com.mx por si quieren buscar más información de todo esto. Y, bueno, también tengo un programa de televisión que, bueno, está en Facebook Mamá Natural TV. Entonces, también estoy ahí los martes y hablo de todos estos temas y de cosas para las mamás y para las mujeres. Entonces, bueno, pues, en todas esas plataformas me pueden encontrar. Muchísimas gracias, mi Ceci. Y de verdad que todos los que tenemos hijos y los que no tienen marido que es como el hijo, vamos a tratar de escuchar todos estos temas que la verdad es que son nuevos, mi querida Ceci. O sea, no son temas que podamos decir, oye, ya lo había escuchado. O sea, la relación entre pues nuestros bacterias y lo que podemos consumir y las emociones y todo es un tema mucho más profundo de nada más comer ensalada para bajar de peso. Así es. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, querida Ceci. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Compartan este programa que creo que es muy importante que todos estemos muy bien educados y concientizados de cómo tener una vida mucho más plena y saludable. Nos vemos en la próxima. Gracias.